RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Nos vamos a trasladar inmediatamente hasta Chalhuahuacho, distrito que pertenece a la provincia de Cuatabamba, en Apurima. Gentilmente accede a la comunicación con RCR, Don Porfirio Gutiérrez, que es el alcalde distrital de Chalhuahuacho. Señor Porfirio Gutiérrez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, muy amable. Muchas gracias. Señor alcalde, ¿cómo está analizando usted la situación que se está registrando en Chalhuahuacho? Específicamente los sucesos que se han registrado en los últimos días, en la zona de Nueva Fuera Bamba. Ayer hemos visto que la policía desalojó a un conjunto de comuneros que estaban en la zona de Taquiruta. Pero luego también hemos visto que se han registrado hechos de violencia, incendiando incluso un local de estancia en la zona de Molino Pampa, en el kilómetro cero en Chalhuahuacho, ¿no? Bien, muchas gracias. Por supuesto, el día de ayer sucedió el desalojo de allá de la antigua comunidad Fuera Bamba. Lamentamos de este hecho mi rechazo total al gobierno nacional, al profesor Pedro Castillo, por declarar en estado de emergencia a este pueblo, a este distrito de Chalhuahuacho, acá en Cotabamba, Sacurímac, porque un gobierno del pueblo no puede responder de esta manera. Y aprovechando esta herramienta legal, ayer han reprimido los policías a los pobladores de la comunidad, golpeando, dejando heridos, detenidos, entre otras consecuencias. Y por eso llama una reflexión también a toda la comunidad y como también a la empresa minera, de que tiene que reiniciar el diálogo verdadero para salir de este problema. Y por otro lado, la comunidad también constantemente ha reclamado, inclusive en la capital de la república y como también a la minera para que cumplan sus compromisos escritos en documentos, en actas, en convenios con las comunidades de Chuaquera y Chila, que son comunidades acogidas, y la comunidad Fuera Bamba, que es la comunidad reasentada. Y esta comunidad Fuera Bamba ha entregado a la minera a más de 4.700 hectáreas, la parte superficial, para que el proyecto minero Las Bambas se desarrolle. Y eso no están tomando en cuenta tanto del gobierno nacional como también de la minera, porque si supone que han hecho un acuerdo bilateral, eso es para cumplirse. El día de hoy tengo conocimiento de que la minera Las Bambas no ha cumplido la entrega de 180 hectáreas de terreno que ha pasado hace 11 años, y entre otros compromisos en los 13 ejes de desarrollo de contrapropuestos o convenios que han realizado entre Minera Las Bambas y la comunidad de Fuera Bamba. Entonces, eso es mi malestar, mi rechazo total al gobierno nacional por esta situación que está pasando aquí en el distrito de Chayuacho. Usted puntualiza que el gobierno está en incapacidad en estos momentos, ¿no? ¿Qué tanto está afectando esta situación a Chayuahuacho, que es el área de influencia más directa de MMG Las Bambas, no? ¿Cómo afecta a su distrito la situación que vive en estos momentos, alcalde? Bien, nosotros, realmente, la gente, por la expectativa que se dio por el proyecto minero Las Bambas, aquí en Chayuacho, viven ciudadanos de todo el Perú. Tenemos de Callao, del norte, del centro, del oriente. La gente viene acá en busca de oportunidades de trabajo, de emprender un negocio, y todos ellos están afectados. Eso es lo que nos está tomando en cuenta. Y, por otro lado, también, es cierto, acá en Chayuahuacho ya depende de la actividad minera, porque con recursos de regalía contractual y el cano minero, nosotros estamos ejecutando obras en todas las comunidades, acá en la capital del distrito de Chayuahuacho. Entonces, de todas maneras, nos afecta estos problemas, y por eso, nuevamente, subrayo de que el presidente de la República tiene que intermediar el diálogo y tiene que ser parte de esta solución de nuevamente revisar esas actas en estas tres comunidades. Y como también hay un compromiso también con la provincia de Cotabambas y la región de Apurímac, y eso nos está poniendo en tapete el presidente del gobierno nacional. Creo que se nota el desgobierno, se nota la incapacidad de gobernar al país. Yo creo que sanamente nuestro presidente de la República debe dar paso al costado, debe renunciar, eso es lo que está pidiendo, y a estas alturas de nueve meses de gestión del presidente de la República, debe dar paso al costado, porque así va a ir al debacle el país, y eso es lo que no queremos, por favor. Ahora, alcalde, las demandas son atendibles, sin lugar a dudas, ¿no? Pero también hay un conjunto de sobreexpectativas que han ido generando los propios ministros de Estado, ¿no? Que han llegado hasta la zona, ¿no? Hemos visto que ya no solamente son las demandas que se plantean en el caso de Nueva Fuera Bamba, ¿no? Sino también el corredor minero del sur. Entonces, estas sobreexpectativas son aprovechadas, mucha gente, por gente que ni siquiera muchas veces está ligada al proyecto como tal, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Realmente ofrecen por ofrecer, generan expectativa, al final no están implementando, y con eso realmente los ciudadanos acá en el corredor minero, acá en la provincia de Cotávamos, en Chalhuacho también, están, pues, lamentándose, ¿no?, por haber elegido al presidente de la República. Yo creo que no tiene ese perfil para poder gobernar al país. El Perú tiene muchos problemas en zonas mineras, gasíferas, petroleras, y no hay capacidad de resolver estos problemas. Eso es lo que yo también puedo afirmar, porque eso es lo que estamos notando, viendo, porque me ha tocado estar con el gobierno Vizcarra, en el gobierno Vizcarra nosotros hemos sido atendidos, el gobierno ha tenido capacidad de resolver problemas, el mismo presidente vino hasta Cachayahuacho, a la comunidad Sevilla, nos ha dado cara, nos ha propuesto, y eso hemos estado ejecutando, pero cuando hubo el cambio, las cosas han cambiado, en temas de gestión pública, por ejemplo. Muy bien, señor alcalde Porfirio Gutiérrez, alcalde del distrito de Chalhuacho, en la provincia de Cotabamba, en Apurima, yo le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, alcalde, muy gentil, ¿eh?, muy amable. A usted, muy gentil, gracias. Gracias. Hasta otro momento. Hasta otro momento. RCR, la red que comunica y une al Perú. La verdad es que la suscripción es. ¡Gracias!